En este día estamos acá en el barrio El Triángulo con el motivo de colaborar con los niños de este barrio. Queremos hacerlos todos los domingos. Hemos creado un grupo de ayuda. El grupo de ayuda se llama Vive la Vida. Vive la Vida porque pensé yo que todos los que colaboran, todos los que han colaborado, en el momento que estén sentados en su mesa compartiendo un bocado con sus hijos, en el momento que levantan una copa o en el momento que se sienten en la mesa para festejar, alguien más lo está haciendo gracias a su colaboración. Hemos creado un grupo de colaboradores. Yo anoté más o menos, en este momento, tengo 40 y pico colaboradores que han colaborado con una cuota de 100 o 150 pesos que hemos juntado para poder hacer este evento. Yo sé que muchos que están viendo esta nota, muchos querrán colaborar, muchos no han podido porque, bueno, no he podido tampoco, no me han dado los tiempos, pero yo creo que desde ahora en más van a poder anotarse para poder colaborar con este barrio. Y si es más grande, bueno, abarcaremos otros barrios también. Ese es nuestro deseo, pero por el momento, bueno, empezamos acá con el barrio El Triángulo, que es un barrio más chico y que podemos, por ahí, ayudar un poco más completo, las cosas que sean más completas. Con el tiempo, bueno, abarcaremos otros barrios y si la gente colabora. Yo acá tengo un libro donde he anotado los colaboradores que con una cuota de 100 o 150 pesos, que los voy anotando y les voy dando un número de socios. Cada socio tiene un número y se anota lo que cada uno colabora, o sea, si es 150 pesos o 100, si no puede ser 150, todo suma. Entonces, con todo lo que juntamos, hemos podido lograr hacer esto. También tuvimos un pequeño traspié con unas cosas que nos iban a colaborar con cosas de Navidad, pero, bueno, a último momento no se ha podido, no se pudo, entonces tuvimos que salir a buscar otro recurso. Pero, gracias a Dios, lo estamos logrando. Hemos comprado cosas para regalarle a los chicos, hemos hecho una apoyada, así que, bueno, yo creo que Dios nos está ayudando en todo esto. Si bien nosotros, este grupo, pertenece a la Iglesia de Centro Cristiano, pero no está junto con la Iglesia, o sea, es algo paralelo, porque no queremos ver las cosas. En la Iglesia se maneja plata y aquí también se maneja plata, entonces, para que la gente pueda confiar, lo hacemos individualmente. Que si hay gente que quiera colaborar, que quiera compartir este sueño que un día nació en un corazón, y, bueno, y lo quise compartir con todos, así que, si quieren colaborar, pueden llamar al número 1546 6263. Ese es mi número, puede llamar, y si no, por ahí lo estaremos visitando, golpeando su casa, yendo a su negocio, para juntar más dinero y poder hacer muchas más cosas. ¡Gracias!